... Saludos, muy buenas tardes, os contamos todas las noticias de hoy a pesar del frío... ...aquí, en Jerez de la Frontera. El Partido Popular insiste en la necesidad de cambiar el Programa General de Ordenación Urbanística... ...para ordenar y controlar la masiva implantación de parques solares en la viña. Sostiene que debería de ser Jerez quien lo regule y decidir en qué zonas sí y en qué zonas no llevarlo a cabo. Urge al Ayuntamiento a defender la esencia de la viña y el paisaje del marco de Jerez antes de que sea demasiado tarde. En cuanto al incidente sobre la menor atropellada en Cuartillos, María José García Pelayo ha querido reunirse... ...con los vecinos de la zona para apoyarles en su iniciativa de los arreglos en las carreteras. Esta plataforma se pregunta cuántos accidentes más son necesarios para que tengamos una A2003 segura... ...y donde las administraciones implicadas pongan la voluntad política necesaria para que podamos tener una carretera digna. Los vecinos del municipio de Magallanes, en la barca de la Florida, necesitan mejoras en la A2003... ...en cuanto al transporte escolar y de línea. Por ello, María José García Pelayo se reúne con la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez... ...y con el alcalde de la barca, Alejandro López, para informar los plazos de este proyecto. El PSOE reconoce que no logró asesorar al día ni una iniciativa empresarial en 2022. El balance del gobierno de Mamen Sánchez alerta que su área de captación de inversiones... ...sólo ha atendido a 285 consultas en 2022. La concejal popular Almudena Martínez ha lamentado que Mamen Sánchez no esté generando ilusión por invertir en Jerez. Por su lado, la alcaldesa anuncia que en el Ayuntamiento de Jerez, además de aplicar el descuento del 30% al precio del bonobús... ...aporta un 20% adicional, así nos lo confirma el delegado Rubén Pérez. De ese paquete de medidas que ha implementado el gobierno de España, dentro se encuentra ese descuento del 30% en el bonobús... ...las tarjetas multiviajes, los títulos multiviajes, y lo vamos a complementar con un 20% desde el Ayuntamiento... ...ya está activo desde el día 1 de enero. Confirma que todo ello es para favorecer la movilidad sostenible. Y se trata de seguir dando pasos para poner en valor un transporte sostenible, que es bueno para el medioambiente, para nuestra ciudad. En cuanto a la cabalgata de la cartera real que transcurrió por aquí, por las calles del centro de Jerez... ...se llevó a cabo sin ningún tipo de incidente y además el tiempo jugó a su favor. Sin embargo, hubo polémica con las cartas que repartieron los niños y niñas representantes de correos... ...algunas de las cuales incluían el escudo del puerto de Santa María. Por lo que el delegado de fiestas Rubén Pérez ha confirmado que el Ayuntamiento de Jerez es totalmente ajeno a la entrega de esas cartas. El Ayuntamiento no ha sido el que ha repartido esto. Ellos han entendido que podían, dado el éxito de nuestra cabalgata, que podían quedarse sin cartas... ...y pues con toda su buena voluntad han recurrido a cartas de otro municipio. Pero asegura que todo se quedará en una simple anécdota. Eso es una anécdota absolutamente sin importancia. De hecho, la noticia importante es que hemos tenido una cabalgata de la cartera real... ...que ha sido todo un éxito, un éxito de organización. En el ámbito cultural, el Palacio Riquelme de Jerez abre sus puertas al público. Este edificio emblemático del Centro Histórico de Jerez se incluirá en el programa de visitas patrimoniales... ...organizado por el Museo Arqueológico de Jerez. Ubicado en el barrio de San Mateo, se podrá explicar a la ciudadanía el paso del Jerez medieval al Jerez moderno... ...dar a conocer la historia de su construcción y el sentido de su gran portada de estilo relacentista... ...así como mostrar cómo era la vida en un palacio jerezano entre los siglos XVI y XVIII. Estas son todas las noticias que han acontecido en el día de hoy. Mañana volvemos con más. Que pasen un buen día.